En un parquecito de allá de mi pueblo sentada en un banco yo vi una chinita morena bonita vestida de blanco al irme acercando decía llorando muy triste me siento los años se pasan y las de mi raza viven en lamento En un parquecito de allá de mi pueblo sentada en un banco yo vi una chinita morena bonita vestida de blanco al irme acercando decía llorando muy triste me siento los años se pasan y las de mi raza viven en lamento Oh mi pueblo amado que siempre he ofrendado plegarias y cantos el día de mi santo en la plaza en el templo mi divinidad pongan su bondad en las pobrecitas pues yo soy chinita soy la virgencita de Chiquinquirá En un parquecito de allá de mi pueblo sentada en un banco yo vi una chinita morena bonita vestida de blanco al irme acercando decía llorando muy triste me siento los años se pasan y las de mi raza viven en lamento Oh mi pueblo amado que siempre he ofrendado plegarias y cantos el día de mi santo en la plaza en el templo a mi divinidad pongan su bondad en las pobrecitas pues yo soy chinita soy la virgencita de Chiquinquirá pongan su bondad en las pobrecitas pues yo soy chinita soy la virgencita de Chiquinquirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!